¿Qué tal amigos y seguidores de la página de Política en Red? Yo soy Sofía Ceballos y los saludos del estudio la tarde de este martes 22 de febrero. A pesar de que la Fiscalía General del Estado de Veracruz dio a conocer que en cifras oficiales en el año 2021 solo se registraron 69 feminicidios, datos extraoficiales aseguran que fueron 81 durante dicho año. Es por esto que la consejera estatal del PRD, Yasmín Copete Zapot, mencionó lo siguiente. A su vez informó que el estándar de feminicidios ha llegado a ser de mayor impacto para la sociedad, inclusive más que otros delitos. En general, pareciera que opaca lo que realmente está pasando con relación a la inseguridad que prevalece con las mujeres. Las niñas explotadas, además de las mujeres, los tratantes de blanca, realmente la situación no mejora en nuestro país. Finalmente, hizo un llamado a todas las mujeres que presentan carácter fuerte ante puestos de alto impacto. Gracias por visualizarnos.